Como dos de viudas se corrujan al sentido Que hay un frío en el mar, que nos adotó por bendigir Y sentí en tu cuerpo, y un nofraz de mi interior Y era solo sueño, que mi destino descubrió A ver si, puedo mirarte en todo el aire Estar contigo sin llamarte, y de inmenso hacer su amor A ver si, conmigo, 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 conmigo Estar contigo sin llamar, nos costamos la función Desde que tú fuiste, no he dejado de existir Y nuestros caminos, han cambiado de carril Y al mirar la puerta, solo será tu llenar Para poder estar toda la vida en libertad Si, puedo mirarte en todo el aire Estar contigo sin llamarte, y de inmenso hacer su amor Estar contigo sin llamar, y de inmenso hacer su amor Estar contigo sin llamar, y de inmenso hacer su amor Estar contigo sin llamar, y de inmenso hacer su amor Estar contigo sin llamar, y de inmenso hacer su amor Estar contigo sin llamar, y de inmenso hacer su amor Estar contigo sin llamar, y de inmenso hacer su amor Estar contigo sin llamar, y de inmenso hacer su amor Estar contigo sin llamar, y de inmenso hacer su amor Estar contigo sin llamar, y de inmenso hacer su amor Estar contigo sin llamar, y de inmenso hacer su amor ¡Gracias! ¡Hoy la cosa! ¡Muchas gracias! ¡Qué rico! Una bachatita ahí sabrosa de verdad que sí